Hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa y fácil agua de horchata de avena Así que si quieres ver cómo se prepara, continúa en el video Lo primero que vamos a hacer es remojar la avena con la misma agua que vamos a ocupar Ahora, si tú lo deseas, puedes enjuagar la avena y después remojarla Y después, una vez que ya la vayamos a ocupar, también puedes ocupar la misma agua o la puedes tirar dependiendo de lo que tú prefieras Ya que está lista la avena y la remojamos, vamos a colocarle azúcar, canela y un chorrito de vainilla Y la vamos a llevar a licuar perfectamente bien Recuerda que si tú retiraste el agua donde remojaste la avena, hay que colocarle un poco más de agua para que se pueda licuar muy bien Ya que está bien licuada, la vamos a colocar en nuestra jarra o recipiente que vayamos a utilizar En este caso, yo estoy utilizando este jarrón Y ahora, vamos a añadirle leche Yo voy a ocupar leche evaporada, pero puedes ocupar cualquier tipo de leche Incluso si lo deseas, puedes ocupar leche vegetal Añadimos un poco más de agua Y por último, vamos a agregarle hielos En este caso, le voy a agregar bastantes ya que este tipo de agua me encanta que esté súper fría Aunque si lo deseas, también la puedes meter en el refrigerador para que solamente esté un poco fresca Hemos terminado con el video Espero que te haya gustado y que prepares esta deliciosa y saludable agua para tu próxima comida Recuerda que si te gustó el video, te suscribas a nuestro canal Actives la campanita de notificaciones Nos regales un like Y bueno, nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!